La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pretende realizar una visita al interior del Hospital El Salvador para constatar la situación en las instalaciones y de las personas ingresadas. Nos gustaría hacer una verificación en el Hospital El Salvador Primera Fase debido a que ha habido una enorme cantidad de denuncias sobre que dicha fase del hospital no está atendiendo cantidad suficiente de personas positivas a COVID y que la finalidad de la creación del mismo era descongestionar el sistema hospitalario para llevar ahí a las personas que estuviesen graves. También que se ha dicho que el hospital no tiene un equipo muy sofisticado y que no hay personal profesional adecuado para su manipulación. Ha surgido también la polémica sobre el uso, el tratamiento de las aguas residuales. Tobar insiste que el Ministerio de Salud debe preparar un plan integral de combate a la pandemia. En el plan lo que se pide también es que se incluya o que se defina cuáles centros hospitalarios van a atender personas con COVID-19 o cuáles áreas de los centros hospitalarios atenderían personas con COVID-19 y cuáles instalaciones hospitalarias atenderían a personas que tienen alguna otra enfermedad preexistente. Por supuesto que aunado a esto vienen otros aspectos colaterales como transparentar la compra de los equipos, transparentar la adquisición del equipo de bioseguridad, generar o dotar al personal de salud de todos los equipos necesarios de protección. Derechos Humanos dice que a la fecha no han dado seguimiento al cierre de municipios como Soyapango y San Julián en Sonzonate. Hemos estado dando seguimiento, monitoreo periodístico, monitoreo en redes sociales, lamentablemente por la disminución del personal que también nosotros hemos tenido como institución y que acordarnos que también el personal de la PDH es seres humanos y estamos expuestos también al contagio. No hemos podido hacer verificaciones en los lugares. Obvio, esto también por la falta de equipo, la falta de capacitación que tenemos en el uso del equipo fase 3, que es una cuestión pendiente que tenemos con el Ministerio de Salud. Más de 1.700 casos de supuestas violaciones a los derechos humanos tiene en su agenda la Procuraduría. En los próximos días se conocería la resolución de algunos de esos expedientes. Con imágenes de Ever Avalos, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.